Santiago Ayambay del cuerpo de bomberos, bueno, ¿atendieron a una persona en este lugar? Sí, por llamado del EQ921 nosotros nos dirigimos hacia la calle Manaví y Quito, o Pichincha. Nos dirigimos al punto, verificamos de una persona con politraumatismos leves, politraumatismos leves mismo que no refiere a ser llevado a una casa asistencial. Es un producto de un choque entre un vehículo, un aveo, contra una unidad de un bus. Al momento no hay más que solo pérdidas materiales, ninguna otra. Pero el choque es bastante fuerte, particularmente por la forma como ha quedado el vehículo liviano, y es una suerte que el conductor no haya sufrido mayores lesiones. Sí, manifiesta de que estaba puesto el cinturón de seguridad. Es lo más importante que con el cinturón de seguridad, aunque se lleve unos golpes, pero la verdad salva vidas del cinturón de seguridad. Gracias.